Voy a presentar una propuesta de un curso para el aprendizaje en estudiantes de medicina de un par de patologías que son muy prevalentes y que deben ser conocidos y manejados de manera, por no decir experta, la mayoría de médicos que terminan la universidad. Mi nombre es Soto Guillén López, soy médico internista, soy profesor asociado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, enseñando en la carrera de medicina. Este curso lo propongo para principalmente los últimos dos años de la carrera, pero pueden también ser parte de este curso cualquier médico que quiere profundizar en el manejo de estas patologías. Pero yo lo propongo para estos dos años de la carrera, al menos en la universidad son 180 estudiantes por cada año, promedio de 23 años de edad, tiene una parte asincrónica y una parte sincrónica. Los resultados de aprendizaje van a ser que el estudiante al final del curso debe lograr que haga el cálculo de riesgo cardiovascular usando una calculadora que ya la explicaremos dentro del curso. Y en base a las dos vías clínicas últimas de hipertensión arterial de la OMS de 2021 y de la epidemia en la Sociedad Americana de Endocrinólogos de 2020, principalmente el manejo. La secuencia didáctica es primero una parte de autoaprendizaje y autoevaluación asincrónica y para esto nos vamos a valer de la página de TED.ED, que es esta. Acá está colgada una charla que hice sobre el tema en YouTube. Las metas y los medicamentos que debo dar en los pacientes. Y a través de la visualización del video, no solamente van a escuchar y ver sobre parte de la guía de hipertensión, sino que van a ir respondiendo algunas preguntas que van a ir entrando dentro de la visualización del video. Y nos las podemos ver también en esta parte de link y verla en tres preguntas solamente. Y acá vamos discutiendo un caso de un paciente que atendimos en junio del 2022. Aplicaremos la calculadora de riesgo cardiovascular. Y al final del video va a ir avanzando a través de estas secciones, la cual pueden profundizar sobre el conocimiento. Acá les pedimos una opinión o, más que todo, su experiencia personal. Y al final un resumen de los mensajes básicos de esta sesión asincrónica. Ya en la sesión asincrónica va a ser en base a una presentación, que es esta, este es el índice, que consta de varias partes. La primera parte es una sección motivacional en la cual debemos entender la importancia del manejo adecuado y correcto, diría yo, de la hipertensión y de la epidemia. Vamos a evaluar cortamente un par de preguntas de el manejo de un caso de hipertensión arterial no controlada y de un caso de la epidemia a través de una pregunta por Google Forms. Estos son los objetivos de la sesión. Y ya, dentro de la presentación, vamos a ir disfrutando sobre algunas partes puntuales y principales de ambas guías. Después, perdón, de hacer esta presentación, vamos a ir a resolver un caso clínico en la cual se van a formar grupos, van leyendo el caso para resolver estas preguntas. Y a través de esta carpeta, cada grupo tiene que abrir un PPT, donde van a llenar sus respuestas a cada pregunta, vamos a los integrantes, las preguntas. Después que hayan completado la discusión del caso y la resolución de las preguntas en unos 30 minutos, cada grupo va a presentar en 5 minutos la resolución del caso. Al final de la presentación de los grupos, yo voy a hacer una retroalimentación, feedback, en base al caso, en realidad, de lo que pasó, en realidad, lo que hicimos con el paciente después y en su evolución. Luego de esto, vamos a hacer un resumen, vamos a pedir a un representante de los grupos que nos mencione dos cosas nuevas que aprendieron en esta sesión, ¿no? La vamos a escribir y al final voy a hacer un resumen puntual en lo que deben saber sí o sí de estos temas. Ya en la semana siguiente, los estudiantes tienen que resolver dos pruebas para responder preguntas sobre los temas. Estas son las bibliografías abajo y todos los instrumentos y materiales que vamos a usar. Si están interesados, pueden inscribirme por esta vía o por alguna de las redes sociales del canal. Estamos en contacto. Chau.